Hoy, en Rocalicia, os traemos una leyenda del hardcore a nivel nacional, desde Asturias, presentando su último disco, Escuela de Odio, con Y nada más que la verdad. ¡De los errores aprendimos! ¡Y pese a todo aquí seguimos! ¡Pasan los años irresistimos! Estamos ante vuestro décimo tercer trabajo, toda una vida dedicada al rock and roll, a la grabación y a la pura caña. ¿Todavía queda mecha para más? Hombre, hay mecha para el fin de nuestras vidas, vamos. O sea, puedo decirte que ahora mismo Escuela de Odio está en su mejor momento. Yo, personalmente, pues muy jodido me tengo que ver de salud, digamos, para que llegue el día que me tenga que bajar de un escenario. O sea, te he pensado subirme al escenario con esta, que lleve mi segunda familia, hasta que el cuerpo o algún tipo de problema externo de salud me diga que no puedo hacerlo. Y yo creo que la banda, el planteamiento que tenemos ahora, es sentirnos más en forma como banda que nunca, digamos, por muchos años que llegamos en activo. Y el tema es que todavía tenemos ilusión. Y mientras la ilusión nos dure, siempre tenemos ilusión por sacar cada vez un disco que nos guste más. Y yo creo que esa ilusión, después de tantos años aquí en el escenario y juntos, no tiene pinta de que termine. La pasión es fundamental. Tenemos pasión y eso se nota porque somos una banda que nunca deja de ensayar. Somos fanáticos de lo que hacemos y se nos va la vida en ello. De hecho, disfrutamos de los ensayos. Claro está. Generalmente, cuando escuchamos bandas de vuestro género, es costumbre que vayan de más a menos. Parece que con los años pierden fuerza, pero no podría encasallaros en ese término a vosotros. ¿Cómo es posible? Pues es posible porque queremos en lo que hacemos y la pasión que tenemos por lo que hacemos. Puedo decirte que después de 28 años, Escuela de Odio está en su mejor momento, vamos, en la plena forma total. A base de trabajar y trabajar y trabajar, evidentemente. Y disfrutamos de lo que hacemos, evidentemente. Si no, no estaríamos aquí. Y alegra escuchar que cada vez que sacas un disco o cada vez que haces un directo, vas mejorando. Se nota ese trabajo, ese esfuerzo que hay en los ensayos y ese esfuerzo individualmente que hacemos también cada uno. Y eso hace que nosotros disfrutemos y la gente que nos sigue también. Que para nosotros la gente que nos sigue es la parte fundamental de Escuela de Odio. Tenemos como una especie de deuda con la gente que nos sigue y que nos va a nuestros conciertos porque son parte de Escuela de Odio y no queremos tampoco defraudar a esa gente. Sí, es esa motivación que tenemos la que nos lleva a seguir tantos años y sacar cada vez un disco más, no sé, más trabajado. Nos gusta nuestro instrumento también, intentas mejorar. Sí, y un poco también como un rollo de autoexigencia nosotros mismos como banda para intentar estar de cierta manera a la altura de esa gente que nos da este cariño que sentimos. Entonces, pues, cada trabajo que hacemos, cada concierto que damos, intentamos hacerlo cada vez mejor. Y autoexigirnos a nosotros mismos, trabajar más por ello, dar trabajos de calidad, directos de calidad y sobre todo ser cercanos a toda esa gente que nos sigue y nos apoya después de tantos años. En cuanto a vuestro último trabajo, un disco cañero donde los haya. Y nada más que la verdad. ¿Qué significa para vosotros ese título? Bueno, decir que ya lo hicimos, es algo que nos preguntaron en muchas entrevistas respecto al título del disco, ¿no? Y nada más que la verdad viene de esa legendaria frase que todos conocemos, de la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y fue anecdótico porque se nos ocurrió en un viaje, en tres días de concierto, en un viaje a Sevilla, a la ciudad de Sevilla. Y creemos que la verdad refleja la identidad y representa a Escuela de Odio. Y creemos también, como banda y también como personas, que en esta puta vida, si vas con la verdad por delante, te vayan las cosas bien o te vayan las cosas mal, al menos tienes la conciencia tranquila. Y dentro del ambiente musical en el que nosotros nos movemos y la relación que tenemos con la gente que nos sigue, creo que la verdad es un valor muy importante. Forma parte de la banda y forma parte de nuestra actitud. Sobre todo conocer esa verdad, porque no siempre actúas de la forma correcta, pero desde luego conocemos, como debería hacerse. Sí, en principio realmente el título que teníamos para el disco que habíamos barajado era la frase completa. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero luego, a base de debatir en la misma furgoneta, en el mismo viaje, llegamos a la conclusión, en plan, ¿por qué no hacerlo más directo? En plan, quedarnos con la parte final de la frase. En plan, unos puntos suspensivos y nada más que la verdad. Tú ya oyes esa frase y tu cabeza ya se imagina lo que va antes de esa frase, que es la verdad, toda la verdad. Y al final quedó el título del disco y nada más que la verdad. Nos pareció que tenía mucho más gancho que la frase completa para lo que sería el título del disco. Con los puntos suspensivos y nada más que la verdad, para que los puntos suspensivos indican que vienen las frases anteriores. Fue curioso porque además fue muy anecdótico cuando estábamos hablando del título. Joder, que queda muy largo, que queda tal. Joder, y nada más que la verdad, fue así, fue muy... A la vez que Marky estaba con el ordenador y estaba haciendo, digamos, lo que luego fue la portada del disco. Maquetá. Colocando, fue todo muy... Fue algo muy... Tanto esta vez el título siempre corre a cargo de nosotros, evidentemente, pero digamos el diseño siempre corre a parte de otras personas, de dibujantes, de diseñadores, etc. Y esta vez la portada fue cosa nuestra. O sea, fue algo anecdótico, vamos. En este trabajo escuchamos letras con mucha rabia contenida, mucha reivindicación y, sobre todo, mucha protesta. ¿De dónde viene la inspiración para todo ello? ¿Podríais achacar parte de esos tintes a la situación que nos está tocando vivir? Creo que la temática de las letras sigue la misma línea que sigue Escuela de Odio. Hablamos de todo lo que nos afecta y de todo lo que nos rodea. Vivimos en un escenario político que da hasta vergüenza ajena verlo, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel regional como a nivel estatal. Todo eso se tiene que reflejar, ¿eh? Se refleja. No somos una banda que hable de qué guapas son las flores en el parque, ¿no? Quizás abordamos muchos puntos sociopolíticos en las letras de las canciones y es que es normal. Es normal porque somos gente un poco inquieta y que no nos callamos la boca, ¿no? Forma parte de la identidad del grupo. Digamos, la línea sociopolítica que llevan la mayoría de las letras de las canciones. Luego hay temas a mí un poco personales. Y todo esto que ocurrió del COVID, de ahí, en pleno confinamiento, salió la letra de emergencia, ¿no? Donde dejamos señal de todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Cuando víamos todo aquello que estábamos todos un poco asustados cuando empezaba la pandemia, ¿no? Ahora está todo quizás un poco más relajado. Bueno, entre comillas, sigue sin haber actividad en los escenarios, pero sí que dejó herida la pandemia en el disco y se nota en una de las canciones. Básicamente, la temática de las letras y todo, de una banda como Escuela de Odio, pese a que, por ejemplo, musicalmente, en cada disco intentamos meter recursos nuevos, riffs, intentar modernizarnos, sonar más frescos en cada disco, sin embargo, con lo que es la temática de las letras, pues siempre intentamos que tú al leerlas, que leas algo fresco, que no está muy manoseado, pero sin embargo siempre intentamos que no se pierda esa identidad que vio nacer a la banda hace 28 años. Podemos escribir de esta forma o de la otra, pero la identidad del grupo siempre va a ser la misma, es algo con lo que nos identificamos y que Escuela de Odio no va a perder de vista nunca. Tal como están las cosas, ¿veis alguna alternativa en los conciertos virtuales? ¿Creéis que se adapta a vuestro género? Lo hemos probado ya una vez eso y bueno, estuvo bien la experiencia, aunque yo no sería algo que lo repitiese mucho, no es algo que... El tema de los streamings y todo este rollo, fue como un clavo ardiendo al que agarrarse en estos tiempos que nos tocó, que nos anularon todos los bolos que teníamos por delante, a tomar por culo todos los festivales, agencias sin trabajar, técnicos de sonido sin trabajar, fue una putada gordísima. Entonces, pues fue un poco como en plan, pues ¿qué hacemos? Pues para salir del paso estuvo bien en su momento. A lo mejor vino para quedarse el tema de hacer streamings, pues desde tu local de ensayo lanzar directos y todo eso, pero claro, a la larga lo que fue como un parche que se puso en esta situación donde las bandas no pueden salir a tocar. Pero bueno, ya cuando nos dejen salir a tocar a todos por ahí y hacer lo que realmente tiene que hacer una banda, pues el tema de los streamings y todo esto de directos desde tu local o desde tu estudio, pues yo creo que va a seguir siendo un recurso que va a estar ahí, que lo puedes usar, pero va a ser, digamos, un complemento a lo que realmente tiene que hacer una banda, creemos que debe hacer una banda, que llegue a coger la furgoneta todos los fines de semana, irte a tocar por ahí, a echar kilómetros y a subirte a un escenario, que vivimos por y para eso. Fue un poco extraño. Yo personalmente era muy reacio al tema del streaming y luego cuando lo hicimos y lo vi hecho, ya lo vi de otra manera. Vi streamings también de otras bandas y no acababa de verlo. En cambio, fue buena la idea que dio el equipo de escuela, en este caso Gus Boca Negra, el hacer un streaming pero con trozos, digamos, en plan así, documental, hablando de la banda, hablando de la situación que estábamos viviendo con la pandemia en ese momento. Sí, pero desde el punto de vista del consumidor sí que te pasaste horas seguro viendo streamings de otra peña, o sea que fue algo que se agradeció realmente. Como no podías ir a velos en directo, era el parche que se puso en ese momento, pero bueno, que luego a la larga cuando se pueda volver a tocar, pues eso va a seguir estando ahí como recurso, en plan que un día nos apetece hacer un streaming, bueno, tenemos igual la gira de 20 bolos ya montada, pero oye, nos apetece hacer un streaming para que la gente entre bolo y bolo que nos vea desde sus casas. No va a ser una solución a nada, pero se va a quedar en nuestras vidas como recurso, como grabar un disco, como un videoclip, pues los streamings ahí están y aquí se quedarán, creo yo, vamos. En estos tiempos de dique seco y puestos a echar la vista atrás, ¿hay algún concierto que podáis rememorar, que os haya unido eternamente, que realmente os hayáis sentido arropados de una manera espectacular? Bueno, todos los conciertos tienen su encanto, tanto conciertos a sala como los festivales, y creo que el público en cada ciudad parece que tiene su identidad, después de tantos años se percibe. Yo creo que un poco más especial son los conciertos de las giras que hicimos por Sudamérica, en Chile, en México, en Colombia. Creo que el público de Latinoamérica disfruta del directo de una manera más salvaje y eso te hace a ti vibrar más con el directo. Yo creo que me quedo con esos conciertos, porque encima estamos a tantos kilómetros de casa y ves a la gente que conoce todas las canciones y que disfruta tanto del concierto que te da una motivación que dices tú, Dios, que no acabe nunca el concierto, ¿sabes? Son unos cabronazos, porque siempre que nos hacen esta pregunta siempre decís lo mismo, que Latinoamérica. Joder, es que yo ahí no estuve, o sea, que a ver cuándo volvemos, ¿qué pasa ahí? Ya te tocará. Joder. Sin duda, sobre todo, quedó reflejado en el DVD que sacamos, de una de las dos visitas que hicimos a Santiago de Chile. Ahí se puede ver claramente el desfase que hay en pleno concierto. Recuerdo además que nos ofrecieron poner barandilla de seguridad ahí en la Arena Recoleta y dijimos no, porque ya vinimos otra vez y no pusimos barandilla de seguridad y fue espectacular. No queremos a la gente separada de nosotros por una barandilla, no queremos hueco ahí, queremos que estén aquí con nosotros. Y se ve en el vídeo cómo se suben al escenario, cómo suben a cantar al micro, cómo se tiran encima unos de otros. Entonces, claro, ves esos documentos gráficos y a mí se me pone la piel de gallina pensar lo que vivíamos estando tan lejos de nuestra casa. Nos hacen sentir como si estuviéramos en nuestra casa. Y sin embargo estamos al otro lado del océano Atlántico. Es brutal la sensación. Es la hostia, sí, la verdad que fue una experiencia y esperamos repetir pronto. Nada más que pase todo esto. De hecho, se está barajando ya más o menos fechas para poder volver allá. Y también hacer Argentina, que tenemos muchas ganas también de hacerlo. Bueno, la respuesta a la siguiente pregunta es un pelín obvia, pero quiero oír lo de vuestras bocas. ¿Qué tan grandes son las ganas de volver a los escenarios, de rodar por festivales? No te puedes imaginar las ganas. Mira, dentro de la música hay varias facetas. Hay varias facetas dentro del campo de la música. Soy un fanático de los discos. Me encanta escuchar bandas que sigo desde que era prácticamente un chavalín. Y eso me apasiona. También me apasiona el componer, el escribir. Y luego ver que la gente disfruta de esas canciones que hacemos. Pero la faceta number one, de lo que más disfruto en todos los aspectos que abarca el campo musical, es del directo. Es del directo. Es lo que más me gusta, de lo que más disfruto y de lo que más me apasiona. O sea que no te puedo... Sin comentarios. Claro, y un poco indescriptible, porque realmente hay una parte tan fundamental en nuestras vidas, en las vidas de cada uno de nosotros. Y de repente te das cuenta de que durante un año te quitaron de golpe y porrazo una de las cosas fundamentales de tu vida. Y ahora cuando ya ves que se empieza a hacer realidad, que puedes volver a tenerlo, pues cada vez son más las ganas en plan, joder, a ver cuándo llega ese puto día de ya el momento del día que quedamos para cargar la furgoneta, ya las primeras risas, las primeras bromas, cargar, hacer equipo y ya luego todo eso transmitirlo por la noche encima del escenario, pues que te quiten todo eso, pues a mí me quitaron una parte fundamental de mi vida y creo que a mis compañeros también. O sea, es que morimos por volver ya de una puta vez a las tablas. Joder, es que vaya ganas, porque es que cuando subamos al escenario lo vamos a dar todo. Solo tengo miedo de las agujetas que vamos a tener el día siguiente, de lo desentrenados que estamos. Bueno, estamos entrenándonos continuamente, no dejamos nunca la actividad de los ensayos porque somos fanáticos de lo que hacemos, pero joder, es que las ganas son terribles. Fue lo que decía Necta antes, es como si te quitaran algo de tu vida. Estamos acostumbrados, llevamos años así, sabes lo que te digo, y aparte que la vida de Escuela de Odio, Escuela de Odio es una banda de directo, que toca mucho en directo, y nos arrancaron algo que lo echamos en falta, que no podemos vivir sin ello. O sea, que ahí os veremos a todos en los directos ya, yo espero que muy pronto. Chicos, pues solo me queda daros las gracias por concedernos esta entrevista, desearos todo lo mejor, muchos más años en la carretera, y volver a verlos pronto, siempre sobre las tablas. Bueno, un fuerte abrazo a Rock Galicia, gracias por vuestro interés en Escuela de Odio. Galicia es una tierra que queremos mucho, y que la gente siempre responde muy bien en los conciertos, y hay festivales ya cerrados en Galicia, me imagino que se podrán hacer el verano que viene, eso esperamos. Un fuerte saludo.